El hombre, Velvet, que claro, estáis grabando ahora, estáis a tope. Estamos con la cuarta temporada a tope. La tercera temporada pasaron cosas muy gordas, muy gordas, porque tú estabas embarazada, Alberto, que no lo sabía, decide irse a La Habana, de repente se mata en un accidente y a ti te lo dicen. Quiero poner el momento en el que te lo dicen porque es desolador. Y quiero que me cuentes cómo preparaste esta escena, porque yo juraría que ahí hay lágrimas de verdad. Sí, sí, sí. Lo que vamos a ver son lágrimas de verdad, llorabas de verdad. Sí, sí. Dime que no haré vuestro abuelo. Dime que no. Lo siento muchísimo, frío. Nos han confirmado que el vuelo es nuestro y que no hay supervivientes. No. 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 I just want you, baby, come on, baby, I just need you in my life. ¡Qué patrón! ¡Qué patrón! ¡Qué patrón! ¡Qué patrón! Me ha dado mucha pena. Me ha dado mucha pena. Da cosica, ¿eh? Sí, sí. Y no te diré que no me da cosa verlo porque... ¡Uf! Te remueve, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pasé mal haciendo esa secuencia porque a mí no me gusta tener que buscar en lo feo. Me gusta pensar en cosas bonitas y todo. Y es verdad que para preparar una secuencia como esta al final tienes que cargarte de cosas. Y me ayudaron muchísimo mis compañeros que estaban conmigo en ese momento. Javi, Juana, Asier. Recuerdo que estaban todos conmigo como antes de empezar la secuencia. Y hasta me contaron cosas personales suyas de cómo se enteraron ellos de muertes de seres muy queridos. Y hubo allí lágrimas para aburrir entre todos. Y luego yo, es verdad que yo soy una actriz que mis compañeros lo saben, que puedo estar contando un chiste, cinco y acción, y estoy a lo que estoy. Pero para hacer eso tienes que cargarte muchísimo, muchísimo emocionalmente porque no es llorar. Tienes que desgarrarte y romper. Y si no lo haces de verdad se nota muchísimo. O sea, se vería muy falso. Y cuando dicen corten... No puedes parar de llorar. No puedes parar de llorar. No puedes parar de llorar. No, no, no. O sea, te cargas, te cargas, te cargas, te cargas, te cargas. Sale y dicen corten, tardas un rato. Tardas un ratito. Sí, sí, me pasó en esa secuencia. Recuerdo, por ejemplo, la última secuencia que yo rodé con Miguel, antes de que él se fuera a hacer las Américas. Por cierto, vuelve ya. Pesado. Y teníamos una secuencia en la que él como que se despedía de mí sin que yo lo supiera. Pero era nuestra última secuencia de verdad juntos. Y Miguel no tenía que llorar en la secuencia. Y se puso a llorar un montón. Y de hecho dijeron corten y no podía parar. Y vino a abrazarse a mí, al director. Porque era como una angustia que te creas que realmente tienes que sacarla y dejarla luego que se vaya. Y así te la cojo. Y así te la cojo.